Agus, nuevamente en lo más alto del podio, un fin de semana soñado se termina para vos. Sí, sí, la verdad que sí. Hoy cuando amanecimos y veíamos el cielo encapotado así, pensábamos que iba a mantener lluvia y la verdad que nos preocupaba un poco porque no teníamos experiencia en pista mojada. Pero bueno, por suerte llegamos a terminar con pista seca y mantuvimos un buen ritmo, una carrera muy diputada con Calo, que la verdad lo felicito también por la carrera que hizo, todas maniobras muy limpias, así que da gusto correr con pilotos como él y en categorías como esta también. Fueron ocho meses de espera, pero bueno, viendo los resultados me imagino que hoy por hoy para vos valió la pena la espera. Sí, sí, en mi caso fue un año de espera porque corrí recién en noviembre, pero sin hablar, veníamos justamente un año inactivo, pudimos girar solamente en karting durante lo largo del año y encontramos el ritmo muy rápido, la verdad que nos sorprendió y todavía es increíble saber que ganamos las dos fechas, no lo puedo creer. Felicitaciones, Agus, celebrarlo con la familia. Tu papá estaba muy contento. Sí, sí, el viejo es el agrimiar fácil, así que bueno, muy agradecido a él obviamente, a todo el equipo de MR Racing, los de Ponzo, Rancho Manso y Frigorífico Logros, así que esto también nos va dedicado para todo ello. Francisco, felicitaciones, un muy buen podio, una gran carrera de la fórmula Renault Plus y un poco de revancha de lo que ha sido la jornada del sábado. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos, la verdad que sí, para sacar un poco el sabor amargo de lo que fue ayer, la verdad que ayer y hoy teníamos un auto muy contundente a nivel rendimiento y bueno, muy contento por el equipo por eso, yo creo que teníamos para un poco más, pero bueno, por ahí, por decisiones mías decidí cuidarme un poco más por no arriesgar, debido a lo sucedido de ayer, pero bueno, yo creo que para la fecha que viene vamos a estar muy firmes y muy contundentes. Un arranque luchado, digo, en esta primera carrera, varios protagonistas que han salido a todo o nada y sin lugar a dudas costó un poco, ¿no? Bueno, la verdad que sí, como ya dije, me cuido un poco en las primeras vueltas, las cuales tendré que haber arriesgado un poco más, pero bueno, son carreras de las cuales agarro un poco de experiencia y bueno, ya sé que para la próxima hay que arriesgar un poco más. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Brian, ahora sí ha sido podio para vos dentro de la Fórmula Plus en esta final del domingo, en la primera fecha en Altagracia. Ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias. Fue una carrera muy linda, así que llegamos al podio nuevo. Muy contento. Contame cómo fue el transcurso de la carrera. En el día de ayer quedó un poco el sabor amargo después de la sanción, pero hoy la revancha llegó. Sí, quedamos amargados ayer. Desde mi punto de vista no estaba bien sancionado, pero bueno, siempre es así. Así que tuvimos revancha hoy, fue una carrera al principio peleada, en la mitad de carrera estuve un poco más tranquilo, veía que venía atrás, pero había hecho una diferencia y después se me volvieron a venir. Así que la última vuelta fue de nuevo peleado, tuve que mantenerme la cabeza fría para no cometer ningún error y poder mantener el puesto. Felicitaciones por este podio. Muchas gracias. Déjame agradecer a Germán Favro que me dio un auto que va rapidísimo. A mi viejo que hace un esfuerzo enorme para este tema acá, a toda mi familia, a mis amigos, que nos apoyan mucho. Así que muchas gracias para todos ellos y estos dos podios son para ellos también. Amén.